Mi gente, todos los días al despertar lo primero que hago es agarro el celular para empezar a leer todos los mensajes, para ver cómo están las redes sociales y para activarme con toda la gente, ponernos a trabajar y siempre encuentro un mensaje de apoyo, de aliento de mi querida candidata a la Diputación de Ultramar en la circunscripción 2. Miriam Peña es mi candidata porque ha sido una columna vertebral de este proyecto, una ranfista a rajatabla que ha demostrado realmente su peso, su valor, su trabajo dignamente y es una persona que nosotros queremos y necesitamos en el Congreso Nacional de la República Dominicana. Nosotros necesitamos a Miriam Peña y por eso es que yo le pido a ustedes encarecidamente que el próximo domingo 5 de julio votemos todos juntos por Miriam Peña en la casilla número 3. Dignamente nos va a representar en el Congreso Nacional haciendo todo lo que tiene que hacer porque ella sabe lo que tiene que hacer para conformar ese bloque ranfista y ser parte de esa transformación que todos queremos para nuestra República Dominicana. Voto a voto, juntos transformando nuestra patria. Recuerden siempre, todo por la patria. Miriam Peña, número 3.